Anoche de nuevo me dieron mis ojos, anoche de nuevo estuve a mirar a que te amareviste si después de todo oímos los rayos gritando a sal de vos sos lamentable, soy el mismo, los años, la vida, quien sabe lo que que una vez corta lo mejor se convienta según lo que nos volvieron a ser paciencia la vida en ti quisimos juntarnos con tu egoísmo y el mismo egoísmo los muestra distintos que sin ti también hay la vida en ti ninguno es culpable si es que hay una culpa, por eso la parte de mi excepción no tembló al partir